Vamos a ver cómo puedes agregar el método de pago por Stripe. Dirígete a la sección de Configuración, Integración de Pagos y da clic en el botón Agregar Método. Introduce el nombre de tu método de pago y selecciona de la lista Stripe. Para que tu método de pago Stripe quede correctamente configurado, necesitarás ingresar la key y el ID Secret de tu cuenta Stripe. Para obtenerlos, simplemente da clic en el enlace Ver credenciales Stripe. Deberás estar logueado dentro de tu cuenta para poder ver esta sección. Es importante recordarte que vas a requerir cuatro credenciales. Unos para el modo en vivo llamado Live y las otras son para el modo Test o Prueba. Pero vamos a ver de dónde obtienes estas credenciales. Una vez que estés dentro de tu cuenta de Stripe, dirígete a la sección Developers. Dirígete a la línea de Public Key, selecciona el valor y presiona Control-C para copiarlo. Ahora pegamos el valor que acabamos de copiar en su casilla correspondiente. Ahora vamos por el ID Secret. Para ver el Secret Key, da clic en este botón. Una vez que nos muestra el token, lo seleccionamos, presionamos Control-C para copiar y llevamos este valor a la configuración de pago de Shopee. Lo pegamos en su casilla correspondiente. Ahora vamos a ir por las credenciales para el modo de prueba. Vamos a realizar el mismo procedimiento de copiar-pegar. Pero es muy importante que para que obtengas tu Public Key y tu Secret Key de modo de pruebas, des clic en este check para que se active la vista del modo de prueba. Una vez que hayas activado el modo de prueba, copia nuevamente la Public Key y llévala a la configuración de Shopee. Pegamos el valor en el Key Stripe de prueba y vamos por su Secret Key. Para visualizar el Secret Key, damos nuevamente clic en el botón y copiamos el valor que nos muestra para llevarlo a Shopee. Lo pegamos en su casilla correspondiente. Es muy importante mencionar que si deseas realizar pruebas de pago con tus tiendas utilizando el método de pago Stripe, debes verificar que este check esté apagado. En este estado, quiere decir que estás utilizando el modo de pruebas. Por último, da clic en el botón guardar. Como puedes ver, se ha creado un nuevo método de pago Stripe. No olvides ponerlo en público para que se pueda ver en tus tiendas. Te estamos mostrando en pantalla la URL que te ofrece Stripe para que puedas obtener datos de tarjetas de crédito ficticias para que puedas realizar tus pruebas. Una vez que hayas terminado de realizar tus pruebas y quieras activar tu método de pago Stripe para que quede en modo Live, es decir, para que ya puedas realizar cobros reales en todo el mundo, simplemente da clic en el ícono Editar y activa el check estado del método para que quede en modo Producción en vivo. Es decir, ya podrás recibir pagos reales de todos tus clientes. No olvides dar clic en el botón guardar. De esta manera, has aprendido a configurar el método de pago Stripe para tus tiendas.